Acá estamos en el río Luján, esta es la casa donde se filmó Convivencia, la película. Esta es la lancha que tiene algunos detalles sin terminar, el radar. Marca el río Luján. El Tigre Hotel. El Tigre Hotel. El Tigre Hotel. Consejo de Artes del Tigre. El consejo, un pato. Un edificio nuevo que hay ahí. un cernaval el restaurante más patos un club 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.